¿Has escuchado sobre la suplantación de identidad de llamadas? Es una técnica fraudulenta donde los estafadores manipulan el número de teléfono que aparece en el identificador de llamadas de una persona, para hacerse pasar por otra entidad o individuo. Es una técnica que actualmente la utilizan los delincuentes, son llamadas, pues vallas robotizadas, que utilizan tecnologías de la información, en este caso con mutadores telefónicos sobre telefonía, sobre el protocolo de internet o voz sobre IP, y eso les facilita interactuar con bases de datos de números, y pues por esa situación tienen llamadas masivas a la ciudadanía. El propósito del spoofing es engañar a la persona que recibe la llamada para que crea que está hablando con una fuente confiable, como un banco, una agencia gubernamental, un familiar o cualquier otro contacto conocido. Hay varias características que hay que destacar, puede que sea una campaña de marketing de alguna empresa, incluso los propios bancos ofrecen sus servicios bancarios de esta forma, entonces no siempre va a ser una conducta delictiva. Los estafadores usan el spoofing para cometer fraudes telefónicos, por ejemplo, pueden fingirse en una institución financiera solicitando información personal o confidencial, como números de cuenta bancaria o contraseñas, e incluso hasta grabar tu voz para clonarla con inteligencia artificial. Entonces, pues la materia preventiva en este caso es de que no contesten llamadas de números desconocidos, en la mayoría de plataformas, tanto Android como incluso iOS, principalmente Android, tiene una modalidad de que algunos números que ya están siendo reportados como spam, pues los desvía, incluso te lo indica, este número puede ser fraudulento, engañoso, y pues ya no hay que contestar. Existen también aplicaciones que nos permiten desviar esas llamadas, incluso te aparece si alguien ya lo agregó con cierto nombre, o incluso si ya está reportado como nuevamente como fraudulento, pues ya lo desvía. Sin embargo, estas aplicaciones hay que tener en cuenta y que sepa la ciudadanía, que si tú las instalas realmente son muy útiles, pero el pago también son tus datos. Así que para que no seas víctima de este ilícito, no confíes ciegamente en el identificador de llamadas, no proporciones información personal o financiera, usa aplicaciones y servicios de bloqueo de llamadas, informa a las autoridades y a tu proveedor de servicios, sé escéptico ante llamadas no solicitadas. Si contestamos y queda en mudo, entonces pues lo recomendable es no contestar y hacer uso de la propia tecnología, como mencioné, no recomiendo del todo estas apps como Calab y TrueCaller, pero la mayoría de plataformas como lo es iOS y Android, de manera nativa, ya tienen estas funcionalidades que te alertan si un número ya ha sido reportado como engañoso. Y pues también la participación ciudadana de que si ya tienen inquietud de cierto número, pues repórtenlo también a través de los diferentes mecanismos, como lo mencioné, la aplicación no te enganches y también directamente desde su teléfono móvil, márquenlo como spam y eso sirve para retroalimentar toda esta plataforma de ecosistema tecnológico. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.